El pasado sábado 11 de septiembre falleció el terrorista peruano Abimael Guzmán, recordado por ser el fundador de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Guzmán se encontraba privado de la libertad en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao, pagando cadena perpetua por el delito de terrorismo contra el Estado. El Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación del Perú, concluyó que la causa de muerte del terrorista sería una neumonía bilateral causada por un agente patológico y que su cuerpo será entregado, de acuerdo con la normativa vigente en el Perú, a sus familiares directos. De acuerdo con el centro de reclusión en donde cumplía sentencia Guzmán, el reo estaba sufriendo de inapetencia permanente y presión baja, y por ese motivo había sido trasladado a un centro hospitalario donde los médicos le indicaron que su estado de salud era estable. En un sentido similar se había pronunciado la defensa del terrorista, la cual solicitó su excarcelación en junio aduciendo la veas corpus. No obstante, dicha solicitud fue declarada infundada, ya que el centro de reclusión CEREC, donde cumplía su pena Guzmán, cumplía con todos los estándares sanitarios para garantizar que no contrajera COVID-19. ¿Pero quién fue Abimael Guzmán? Fue un arequipeño que se desempeñó como profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamaga, el cual creó en 1970 una organización política de extrema izquierda que llamó Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Dicha organización se radicalizó aún más con el tiempo y el 17 de mayo de 1980, en la víspera de las elecciones presidenciales en las que ganó Fernando Belaúnde Terry, le declaró la guerra al Estado peruano quemando papeletas electorales en el municipio de Chusi. Ese día empezó la mayor violencia que haya visto el Perú, una época marcada por el terrorismo que dejó, según cálculos de las autoridades peruanas, 70.000 muertos entre las décadas de los 80 y el 2000, un lapso de 20 años. Guzmán fue capturado por el Grupo Especial de Inteligencia Hain el 12 de septiembre de 1992 y condenado a cadena perpetua, y el 1 de octubre de 1993 firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Alberto Fujimori. Aun así, pese a firmar la paz, Sendero Luminoso, al igual que las Farc en Colombia, siguió existiendo como organización terrorista y al día de hoy sigue traficando estupefacientes y cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ese es el legado de Abimael Guzmán, un legado de terror, sangre y muerte.